La PNR son los socios que están en la PNR y los socios son los que dirigían a la agenda directiva y a la comunidad de los cargos y eso es lo que hace la PNR en cada etapa y durante 25 años pues claro se ha dado para mucho, para mucha luz, muchas sombras hay episodios ahí en momentos, bueno para este aniversario que estamos celebrando pues hemos tirado del registro de socios del registro de actas y hemos también ido un poco preguntando, entonces hemos comenzado un poco las dos, las dos pias de documentación la que es puramente objetiva de los libros, los papeles y un poco las historias que nos vienen contando y realmente es que es lo mismo que estamos nosotros viviendo ahora, la plataforma somos sus socios, la junta directiva y bueno nosotros somos personas que, como los editadores productores, estamos en el sector cinematográfico, audiovisual entonces es verdad que a veces tenemos una manera de ser digamos que no muy fáciles, entonces también es un trabajo lo que se hace desde la plataforma, yo por eso considero que este registro de aniversario es algo ético ya es una asociación, el trabajo colectivo ya es difícil y ya es complicado mantener 25 años trabajando y además es una asociación como la nuestra, que está representando los intereses de los cineastas un poco apartados y además de los metajistas, me parece pues una eludicidad realmente que ha llegado a estos 25 años no no